La Arepa de Reina Pepe ¿Y de quién son esos chicos chavrecitos? Tuyito, mi amor ¿Y de quién es el mejor bolero de este negocio? Tuyito, mi amor Mío para ti Porque cuando se habla de bolero, yo soy el rey Ah, sí Y eso lo certifican millones de espectadores que nos han visto en los nueve continentes Mira, son cinco los continentes, ¿viste? ¿Y los otros cuatro? Bueno, en cuatro es bueno mameto, ¿verdad, don Oscar? Eso sí es bueno Pero lamentablemente yo no traje el cuatro porque lo tengo en casa de Peñalosa ¿Peñalosa? Sí, lo tengo en Peñado Caramba, mameto, mameto Estás aprendiendo, mameto Usted no sabe, mameto, que el que anda con cojo antes del año cojea Buenas noches, estimado público presente Aquí el dúo Hernán Clubena y mi amigo Mameto López y José del Carmen Chaparro José del Carmen por papá y por mamá Chaparro Tenemos el inmenso placer de dedicarle los mejores boleros de toda Venezuela Ay, mi amor Tú siempre tan cariñoso conmigo Hasta me mataste a traer una serenata y todo ¿Qué serenata, mi amor? Yo no sé nada de mamerto ¿Será ahora? Mira, yo no he visto a estos tipos en mi vida ¡Primera petición de la noche! ¡Mita! ¡Mita, mi vida, mi vida! ¡Mita, mi cosentita! ¿Qué te quiere a ti? ¡Chile, chile! ¡Párame su ahí! ¡Párame su ahí, chico! ¿Dónde quiere que te lo pague? Esto es el polvo, mi amor Uno no se puede ya ni comer una arepa tranquilo Serás tú, porque yo sí ¿Qué más? Cuando yo me saco, mamá, me voy a matar contigo ¿Oíste? Mándame a preparar una escarabota Le saco la fuerte y le sale más barato ¡Mamá, mamá, mamá! Miren, acuérdense que yo también como Mire, ustedes lo que son es un par de ratones los dos, ¿oíste? ¿Ratón es él? ¡No se lo diga, mamá! ¡No se lo diga! ¿Qué no sabe? ¿Pero tú eres guapo? Sí ¡Quítame estaré el polvo! Pero a lo que se la voy a quitar No, no, déjame que se la quite yo A la que tú no has comido en toda la mañana, ¿no? A este yo tenía un pelo inmediato Guárdamela ahí para ahora, para ver, ¿oíste? ¡Mamá! Mire, por que ahora que yo no soy temcoroso A fines, mamá A fines, mamá ¡Mé, mé, mé! ¡Mé, mé, mé, mé! ¿Cómo quiere que te la toque, mamita, arriba o abajo? ¡Ay! ¡Ahora sí me ostine! ¡Mamá! ¡Mamá! Y se te quedó el brazo. No, esto es glamour. Es más, puede buscar un policía de chacao. Glamour, para mí eso es glamour. Ese es bueno. ¿Por qué no me buscas un apartamento anueblado? Dame dos mayor, dos mayor, dos mayor. Dos mayor, mami, aquí ya. ¡Madre! ¡Esta noche! ¡No puede estar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No va a matar a uno por esto! ¡No estamos ahí trabajando! ¿Por qué no? ¡No! ¡Perroquita! Lo que tiene es pelea. ¡Ay! ¿Ahora qué hay aquí? ¿Por qué no me sumamos aguacate con chipichipe adentro? Eso es lo que yo necesito. Lo que yo siempre he dicho, momento. Que la cultura popular tiene amigos por lo que él. Pero en francia, será, porque aquí no hay ni uno. ¡Aé, mamá! ¡Aé, mamá! ¡Qué conmigo! ¡Ja, ja!